y es min con jesús américa latina señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí hace poco hablaba con mis mejores amigos desafortunadamente están muy lejos diseminados por el mundo canadá españa polonia medellín medellín que fue la ciudad que nos vio nacer a todos estos amigos de los que hablo y uno de ellos pues comentaba que que él había escuchado a su mamá desde que estaba muy pequeñito que había que rezar por la paz porque desafortunadamente nos tocó vivir una infancia cargada de violencia en medellín colombia y entonces claro hablando de esto ya todos unos viejos estamos llegando casi a los 40 años pues él decía yo desde chiquito le escuché eso mi mamá y yo la verdad he rezado mucho por la paz pero pero pues es que dónde está el fruto si valió la pena haber rezado tanto por la paz no sirvió rezar por la paz bueno pues jesús esta pequeña historia anécdota y esta conversación que tuve con estos amigos nos sirve para hacer este rato de oración varias de las cosas que voy a decir en este rato de oración realmente las conversé con mis amigos y después las llevé a la oración porque a la oración se lleva lo que hay en la vida lo que nos ocurre en la vida las diferentes circunstancias de la vida eso es de lo que el señor quiere que hablemos con él eso es lo que nos sirve para alimentar nuestros ratos de oración y jesús hoy vamos a preguntarnos qué es la paz he decidido hacer este rato de oración sobre la paz tenía tenía una gran ilusión también de hablar de la vocación que es el evangelio de la misa de hoy pero bueno señor vamos a dejarlo para una nueva oportunidad incluso pensaba también hacer alusión al salmo responsorial que me recordó el canto de maía en la misa con el papa aquí en en el parque simón bolívar en bogotá una un canto del salmo impresionante bueno lo puedes buscar en internet pon maía le canta al papa una cosa así y se te ponen los pelos de gallina bueno qué es la paz qué es la paz jesús qué es la paz y uno podría decir rápidamente la ausencia de guerra ok es una de las posibles respuestas acepciones de la paz pero aquí siempre estamos en guerra podríamos decir guerra interior una guerra de justicia una guerra de paz una guerra de paz podría 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 podríamos tener esto en la cabeza y guardarlo en el corazón estamos en una guerra de paz y sabemos porque nuestro señor nos lo dijo tú jesús no lo dijiste que para que se establezca el reinado tuyo tendrá que haber mucha tribulación jesucristo advirtió que antes de su segunda venida habría un periodo de gran tribulación en la tierra será que estamos en ese periodo de gran tribulación bueno desde que se instauró el cristianismo todos muchas personas han dicho listo ya se va a acabar el mundo estamos en el periodo de gran tribulación ya viene el mesías bueno eso así así ha sido toda la vida esa ha sido la experiencia de toda la humanidad por ejemplo dice jesús en san mateo os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre jesús tú le dijiste a tus discípulos eso por ejemplo en algún momento también les iba a decir si a mí me han perseguido a vosotros también os perseguirán por tanto jesús pues no existe una paz no existe una paz como la conoce el mundo o como quisiéramos nosotros conocerla o entenderla o aceptarla la paz os dejo mi paz os doy y dice jesús yo no os la doy como la da el mundo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo pues señor en este momento por la comunión de los santos te pedimos por todos los que tienen miedo en el mundo en las diferentes ciudades y países donde hay guerra donde hay guerra de armas y de muerte no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo pero hay que entender señor entonces que tú eres el que puedes el único que puedes conceder la paz en esos momentos de miedo de tribulación de terror no habrá paz hasta que venga el reino de dios eso también lo dice isaías no es que lo haya dicho el concilio vaticano segundo hace tantos años no isaías dice él se sentará en el capítulo 9 él se sentará en el trono de david y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho esto lo hará dios todopoderoso por el gran amor que nos tiene muy bien señor pues venga a nosotros tu reino venga a nosotros ese reino de paz estamos esperando que llegue el reino de dios que es el único momento en donde va la paz y los que estamos en este momento en el mundo pues estaremos en combate estaremos en guerra por eso señor cuando rezamos por la paz realmente rezamos por la jerusalén celestial por la instauración del reino de cristo en la tierra porque el señor también quiere eso ya aquí en este mundo pero entonces como así si hay paz o no hay paz si esperamos la paz en este mundo no esperamos la paz en este mundo la paz en este mundo la esperamos pero es la paz en nuestros corazones porque la paz es consecuencia de la paz interior por eso señor les decías o nos decías a nosotros no doy la paz como la del mundo no se turbe vuestro corazón ni se acobarde ni tenga miedo mi paz os dejo mi paz os doy es una paz para el corazón para el alma entonces uno de los amigos porque esto ocurrió en la conversación le decía al otro no, no, no cuando rezamos nosotros por la paz no perdemos esa oración porque realmente en ese momento cuando oramos por la paz y ahorita señor todos los cristianos oramos por la paz lo que estamos ejercitando es la virtud de la esperanza de la esperanza en la llegada del reino de Dios ¿cómo se va a perder esa oración entonces? cuando pedimos por la paz estamos diciendo Maranatá que significa el señor viene bueno ya no estamos en navidad pero aquí en este país durante la novena de Aguinaldos nueve días antes de la navidad cantamos por todas partes ven ven y no tardes tanto ven, ven, ven como un sobrino bueno, mi sobrino el único sobrino que tengo mi hermano me decía que muchas noches se despertaba en la madrugada y empezaba a cantar el ven, ven, ven y le decía papá cántame el ven, ven, ven bueno esto a la madrugada no sé si bueno la oración de los niños qué belleza ven a nuestras almas Jesús Maranatá el señor viene y viene a nuestras almas en el padre nuestro también Jesús nos enseñó a orar venga a tu reino y este reino no es otra cosa que el señorío el reinado de Dios en nuestra alma en nuestro corazón por eso ahorita que viene la cuaresma podríamos incluso adelantarnos unas horitas porque empieza mañana no es que empiece en varios días mañana Jesús conviértenos conviértenos ese es el hilo conductor de todo el Nuevo Testamento lo leí en estos días en un libro convertidos porque está al llegar al reino de los cielos ese es el hilo conductor de todo el Nuevo Testamento según el autor conversión porque está al llegar al reino de los cielos a nuestra alma a nuestro corazón señor aquí me quedaba en el guión varias cosas para comentar contigo pero tenemos que terminar porque ya se nos acabó el tiempo vamos a seguir meditando en la paz sobre la paz a seguir rezando por la paz es normal que sintamos impotencia para modificar el rumbo de la historia pero ahora que estamos señor rezando pues vamos a apoyarnos más en la fuerza de la oración sin el señor todos los esfuerzos por pacificar los corazones son insuficientes vamos a conseguir vamos a conseguirlo con oración y vamos a procurar en este mundo promover la paz en la propia familia en el trabajo en la vida social Dios desea tú Jesús quieres que cada uno de nosotros allí donde esté sea guardián de paz vamos a pedirle esto a nuestra madre de santa maría podemos acudir a ella bajo la invocación de santa maría de la paz danos la paz concédenos la paz te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guardia interceder por mí